Una melodía que nace de un corazón sincero se convierte en un poema de amor ¡Te lo dice! ¡Turbi del Perú! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Para qué a ti te di mi vida? ¿Para qué si no la merecías? ¿Para qué puse mi vida en tus manos si hoy me matas de dolor con tu partida? ¿Para qué puse mi vida en tus manos si hoy me matas del dolor que más no eres? Le diste todo sin pedir nada a cambio y mira cómo te pagan cosas del corazón que a veces ni siquiera tienen razón ¡Echa, echa, echa! ¡Vamos, Turbi! Vete nomás prosigue tu camino hazme sufrir como tú lo prefieras Más tarde pagará lo que me hiciste cuando todo tu orgullo ya se termine no encontrarás quien se ame como yo lo hice el dolor que ahora tengo tú lo tendrás para qué llorar para qué llorar más para qué sufrir más si en vano derramo mis lágrimas por ti para qué llorar más para qué sufrir más si en vano derramo mis lágrimas por ti no mereces nada eres muy voluble ¡Oye, Turbi! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Volumbre, corazón! ¡Vete! ¡Vete! ¡Cusco! ¡Y el país es al lado de los incas! ¡Muyú, puyú, dispa! ¡Así, así, 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 así! ¡Sí, así, así, así! Gracias por ver el video.